28 actores, 27 músicos de orquesta y 6 de banda, 32 voces en los coros, 6 cantantes y 20 bailarinas. Este es el reparto para la presentación de la historia más maravillosa de todos los tiempos. Navidad en orquesta, la historia del nacimiento de Jesús contada a través de la música, el canto, la danza y el teatro. Domingo 17 de diciembre de 18 a 20 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita.